Arepas de papa ultra crujientes y bajo costo. Solo dos ingredientes. Sin gluten, lactosa, caseína, vegana, sin cereales, son lo máximo. Forma un purén caliente con las papas cocidas. Agrega una cucharada de guí o de aceite de oliva. Mezcla bien. Agrega sal marina al gusto. Agrega media taza de almidón de yuca, papa o maíz. Estamos utilizando almidón de yuca bioplaza para que realmente sean unas arepitas libres de cereales. Especiales para las personas que tienen tantas restricciones. Si la masa está muy seca, añade agua. Y si está todavía muy húmeda, añade un poquito más de almidón. Amasa hasta que despegue de las manos. Esta es la textura que necesitas obtener. Fíjate que ya no se pega. Forma las arepitas con tus manos engrasadas. Sellalas en un sartén caliente también engrasado. Esta es nuestra técnica de arepas venezolanas andinas. Perfecto. Ok, ahora vamos con los secretos. Sellalas en sartén o plancha caliente. El secreto para que se inflen es que las cocines en horno. 180 a 200 grados de acuerdo a la fuerza que tenga. Este es el sonido de la gloria. Prueba con otros sabores. Ahí la creatividad la pones tú. Cebollín y especias. Sigue la preparación anterior y listo. Queso de cabro parmesano. Sellalas en la plancha o sartén. Y si no tienes horno, tápalas bien. Prueba con el tostearepa. Están súper rápido y listas en minutos. Además que huelen riquísimo. También puedes probar en la freidora de aire. Así que no tienes excusas. Congélalas sin cocción y disfruta. Son exquisitas. Un buen relleno y quedarás como una reina en casa. La cocina de Karla y Maffer. Ideas creativas para tu dieta especial. Esperamos que les encanten. Así que ayúdanos compartiendo este video. Un abrazo. Te esperamos en nuestro próximo taller online ABC del pan sin gluten el 3 y 14 de febrero. Para que aprendas a preparar todas estas maravillas con nosotras. Clases 100% prácticas vía Zoom. Más información al privado.